ambientalistas y no miembros de partidos políticos y comienzo con eso es porque hay que aclararlo porque los panameños no queremos eso no queremos propaganda política acá verdad ambientalistas como ambientalistas piden la destitución del ministro de ambiente mil siades con sección agrupaciones ambientalistas le presentaron este martes 13 de diciembre una carta al presidente de la república laurentino cortizo para que destituya en su facto al ministro de ambiente mil siades concepción tras el fallo de la inconstitucionalidad de la ley 406 que adoptó el contrato minero entre el estado panameño y minera panamá de first quantum canada así es para la extracción de cobre en donoso los ambientalistas afirman que el ministro concepción no cumplió con sus funciones lea la noticia completa y vamos a escuchar aquí a los ambientalistas aquí está dirigida al presidente de la república laurentino cortizo en la cual solicitamos al presidente la inmediata destitución del ministro ambiente mil siades concepción lópez el ministro ambiente ha mostrado un incumplimiento en sus deberes ciudadanos y en sus deberes como funcionario de la nación nosotros encontramos en el expediente de la acción de inconstitucionalidad que presentara que el el magistrado volmedo arrocha solicitó al ministerio ambiente un informe una bitácora sobre todo el historial relacionado a cuáles fueron los seguimientos ambientales que se dieron a minera panamá a lo largo de los años como ustedes pueden ver aquí observar la última visita de inspección ambiental que se hizo por parte del ministerio ambiente fue en el año dos mil veintiuno es sorprendente decirle a la paz del país que el ministro ambiente ha incumplido sus deberes constitucionales y sus deberes legales en la ley general de ambiente donde él ha debido tener un control exhaustivo de la operación de la mina que es una operación de alto riesgo para la salud de los ciudadanos que viven en esas zonas nosotros queremos decirle al presidente en este momento que su lealtad se debe al pueblo panameño y que es muy importante que rectifique el rumbo porque no podemos tener en una comisión de cierre de minas a un ministro que aunado a esto a no haber supervisado la mina durante dos años y aquí tenemos la prueba obtenida a través del expediente que sustanció el licenciado olmedo arrocha el magistrado dos años sin inspeccionar la mina donde él pidió esta prueba para ver cuántas veces la mina ha sido supervisada por el ministerio ambiente durante dos años hemos estado en la buena de dios con respecto a la supervisión ambiental cuando hay riesgos ambientales inminentes en la operación de esta mina y la población panameña está en peligro y aún así le quieren dar bono a los funcionarios de ambiente guau segundo y quizás aún más grave pero además hay más hay más que el ministro ambiente a través de la resolución del día el número 11 de 2023 ya 30 de junio aprobó el plan de manejo y adecuación ambiental y esto no puede ser posible porque el señor ministro ha aprobado que en panamá haya una planta de procesamiento de oro de minera panamá y aprobó el plan de adecuación y manejo ambiental y no es posible esto cuando no existía un marco legal para la aprobación de tal cosa o sea que es impresionante para nosotros haber descubierto en este momento que el ministro ambiente ha validado pretendió validar la operación de una mina que está extrayendo el oro de la república de panamá cuando no tenía contrato porque el fallo en constitucionalidad 2017 se encontraba vigente que locura yo no lo puedo creer guau de las bellezas que nos vamos desayunando pueblo panameño a que me ve y pueblo internacional o sea increíble mejor se daña yo no quiero hablar más esto 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 que es que está pasando en mi país pero bueno lo bueno de todo esto es que la mentira tiene patas cortas y tarde que temprano nos íbamos a enterar de estas cosas esta sinvergüenzura y estas canalladas que se le están haciendo al cual al pueblo al país a la nación a usted que me está viendo a mi familia a tu familia a todos los panameños y los extranjeros que viven aquí en panamá y sin hablar de las especies que están en peligro de extinción y a las plantas que es lo que más tiene que cuidar mi ambiente más que a las personas en el ambiente guau y aún así le quieren dar uno vuelvo y digo que te parece cholito que te parece así que dale like si te gustó el vídeo la información y comenta comenta papá comenta mamá lléname esto aquí de comentario y uno